Me va a prender la vela Estamos en el party party En el mundo everybody Estamos vacilando La nena está bailando Andamos en el party Se trupe everybody La gente va brincando La noche va flotando Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la movida Estamos en party party En el mundo everybody Estamos vacilando La nena está bailando Andamos en el party So drink up everybody La gente va brincando La noche disfrutando La gente pide rumba Hoy como Isma me salgo de la tumba El que se amarga la vida no disfruta Ponle mamba a la baby dale zumba Que te quiero ver fuera del papel El boca como agua lo sabe beber Fuera de las discos y la espera el chofer Y yo que pa' casa me la llevo hasta pie Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la movida Estamos en party party En el mundo everybody Es como vacilando La nena está bailando Andamos en el party So drink up everybody La gente va brincando La noche disfrutando Baila hasta que se acabe la suela Ella está casada pero parece soltera Y estamos a fuego botando las candelas Yo soy tu santa si te va a prender la vela Estamos ready party party En el mundo everybody Estamos vacilando La nena está bailando Andamos everybody So drink up everybody La gente va brincando La noche disfrute �pa'